¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Que mi habilidad con el Adobe Premiere está aumentando, por lo cual eso se traduce en una mayor cantidad de videos que se pueden editar rápidamente. En fin, espero que les gusten. Ahora hay más tiros que en el episodio anterior. Y bueno, nos vemos. Misiones. Reúnete con el viajante a través del terapé del ferrocarril. Después tenemos en cuenta los documentos militares. Después, mata a Strelok. Llega a la casa de un tipo, pero no puedo recordar nada. Solo tengo una PDA con la foto de otro tipo. En la PDA solo hay un mensaje. Mata a Strelok. Después, elimina el campamento. Estruye el mutante de la granja que eso está pasando ante Rafflen. Elimina el campamento. Cárgate a dos bandidos del vertedero. Vuelve a buscar la recompensa. Consigue un trozo de cuerpo del monstruo. Busca al rabo de un segundo perro. ¿What? Pero eso ya había hecho. Me parece. Bueno, ni consigue un artefacto. ¿Qué haces ahí plantado, Stahlk? Hola. Si quieres pasar, sube y charlaremos. Ok. Si no, mejor que te largues antes de que nos enfademos. Mayor Goodness Stop, militares. Es una zona prohibida, Stahlk. Pero necesito ir allí. Así es la vida. A menos que, si realmente necesitas ir, la tarifa es de 500 rublos. Ajá. No te coce dinero. Aquí tienes. A ver. Vamos a... Voy a pagar por una cuestión de que... Si vamos a la vida real, me parece que uno está siempre intentando evitar el conflicto. Y yo, de momento, tengo mucha plata. Así que, aquí tienes. Perfecto. No pasa nada. Entonces, yo pago y paso. ¿Qué haces ahí plantado, Stahlk? Si quieres pasar, sube y charlarémos. Si no, mejor que te largues antes de que nos enfademos. So, Marked One, regarding Stahlk. A stalker by the name of Fox is coming back from our aid. Looks like he had a rough time and needs help. He came back with some type of critters all over him. Uh... He says he won't last long. He just might know something about Stahlk. You gotta go see him right now. Here are his coordinates. Perfecto. Ahora podemos ver si ese mensaje quedó en algún lado porque justo me tiró un plomo. Ustedes están tirando a mí, ¿no? A ver. Si. Definitivamente. Opa! Lo que te siento. El comerciante no me falló. Y le estoy muy agradecido porque me echó un cable con la búsqueda de Stahlk. Ha aparecido por aquí cerca un starter llamado Fox que necesita ayuda. Siderovich cree que Fox podría encontrar a Stahlk. Perfecto. Ojo de cerdo mutante. El ojo mutado e hinchado de los cerdos mutantes ha adquirido una serie de características extrañas, entre las que se encuentra la capacidad de regenerar el cristalino. Regenerar el cristalino. Hasta ahora se desconocen los detalles del proceso, aunque su descubrimiento revolucionará sin ninguna duda la medicina moderna. Puedes contribuir al desarrollo de la ciencia vendiendo ojos de cerdo mutante de los científicos para sus experimentos. Venga. Venga. Esta ya es su ojo. Tengo que cuidarme, porque acá hay que eliminar. Acá debe haber más montantes todavía. Me cagué las patas de la concha de la luna. Me cagazo, mentira Puta madre Qué mal Es Muy Feo Muy feo son Va Vamos a la vuelta ¿Qué van a ir? Van a ir Vamos tú, ¿vale? ¿Veis ¿Qué es el tático? ¿Qué es el tático? Luego hay que mirar atrás Sentado ¡Dale a los perros! ¡Dale a los perros! Un botiquín, un botiquín ¿Qué tienes? Tenía información sobre Strelok Gracias, de acuerdo, gracias, de acuerdo, te escucho El comerciante dijo que quizás supieras algo de Strelok ¿Por qué últimamente todo el mundo tiene interés por él? De acuerdo, no puedo decir que lo conozca personalmente Aunque nos comunicamos Una vez mis chicos le dispararon varios tiros Nadie salió herido, estaba claro que su gente esperaba a otra persona Así que las cosas no fue a más Nos insultamos el uno al otro Del lado al lado de un barranco Malditos perros de laverno Justo estoy con el termo y el mate en la mano Y los perros me mascaron toda la pierna, boludo Diario Nota personal, encuentro a Fox He estado con Fox, tengo buenas y malas noticias Las malas es que sabe muy poco sobre Strelok La buena es que su hermano Seirish sabe más que él Parece que Seirish está en un hangar a unos dos kilómetros al norte de aquí En un vertedero lleno de residuos radioactivos Mi tarea está clara, llegar allí antes de que se marche Vea de Fox Gris a Fox Un tipo al que conozco ha solicitado una reunión con un grupo de Stalker Que ha usmiado en el escondite de Strelok Estaré en el vertedero, ven aquí si querés Misión entonces obtener información de Seirish sobre Strelok Bien ¿Cómo va vos? ¿Qué te pasó? Eso corro amigo, el botiquín Otro ma, ¿qué manera pedí botiquines? Toma, tengo botiquines, muchas gracias ¿Puedes contarme algo interesante? Sí, la verdad es que es un poco triste El otro día Otter murió sin motivo, no me lo puedo creer Tú no has oído hablar de Otter, ¿verdad? Bueno, era prácticamente un catedrático Llevaba aquí desde el primer año Conocía la zona como la palma de su mano Y de repente, así por las buenas O sea, murió Hay algunos Stalkers con mucha experiencia ahí fuera Pero la zona sigue acabando con ellos Hay otros que terminan muriendo al exterior Ah bueno, tenías un botiquín en tu bolsillo O sea, te salvé y vos tenías un botiquín ¿En serio? Bueno, acá hay una anomalía Y hay radiación, o sea, tenés que entrar corriendo Para, 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 para Eh, mandate el vodka Que te baje la radiación Pero, ¿dónde está, bro? Dame, 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 dame Corre Uy, como aumentó la radiación Beba, beba Mamadito Mamadito Hay que una ¡Socan! ¿Sabes que tiene que curar la sarna? No, era más arriba No, era más arriba No, era más arriba No, era más arriba Ah, me diosaltaron Ah, ese le metí Es el le metí terrible Ese le ganaron ese daño Ay, maté a uno ¡Para! ¡Ay! Sabía, eso no hay que hacer ¡No hay que hacer eso! ¿A ver? ¿Hay que matarlo de acá? ¡Ah! Ese es uno de los... ¡De la...! ¡Oh! ¿Cómo me saltó en la nariz, boludo? ¿Cómo me saltó en la nariz el bicho ese? Bueno, me puse una venda igual No me preocupes de la hemorragia ¡Mirá esto! Corriendo a meterse en la radiación de cabeza A buscar... El objeto Voy a la radiación Un tramo ¡Buenos! 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 ¿Por qué hay tanta radiación ahí arriba? Tenemos un escondite de cubierto Ahora tenemos que ir a buscar la mochila Está cerca del pueblo A ver si me acuerdan de vuelta el pase Desaparecieron así que... ¡Hola! Yo pagué el... Pagué el pasaje ¡Hay que pagar de vuelta! ¡No me hay que pagar de vuelta! ¡Oh! ¿Con qué hay que pagar de vuelta? ¡Mago ya te va a pagar de vuelta! ¡Ay! ¡Qué lejos de flotón! ¡Manga de skaters! ¡Opa! ¡Puera que ahí hay uno! Posición elevada Posición elevada Posición elevada Posición elevada ¡Puera que ahí hay uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Puera que son duras, bro! ¡Na! un poco menos me la tiraron la nariz que me estoy metiendo headshots otro menos me estoy considerando que a uno solo voy a hacer la gran por tu buena madre bro que paso eh? que les paso? se cayeron? no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 por acá hola serán muy felices saber que he eliminado el peaje no 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 ahora sí senté senté uh ese se te picó si llega a entrar esa bala opa hola no estaba descargada el arma Es un manco Todas las piernas En todas las piernas Vamos a 44 Perfecto Cargala por favor Que no vuelva a pasar lo recién Porque A pedazo me caí ¿Quieres pasar el siguiente nivel? Sí, por favor ¿Qué está pasando acá? Hola Esperen un poco Toma Cara de mierda ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? La madre Ofrece ayuda a Bess Dice Hola ¿Cómo andas? Eh, stalker ¿Qué está pasando acá? Responde la llamada de socorro de Bess No, boludo Buen trabajo, chicos Tomad posiciones Perfecto Vamos ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá?